¿Qué es lo que se recomienda tratar con el personal de salud capacitado para hacer? Pues psiquiatra, psicólogo en general y para empezar el poderlo hablar con la familia, el tener una depresión, o sea sentirse triste, tener ganas de llorar, llega a generar mucha culpa en la mamá, o sea de pensar en un momento en que debería estar muy feliz o era la expectativa que se sienta así. Entonces lo primero es eso, invitar a que se hable principalmente con la pareja, o sea la pareja puede también estar muy confundida y no saber qué hacer al ver esta reacción de su pareja. Entonces una forma de pedir ayuda es primero que sepan cómo se siente la mamá. También lo recomendable es pedir ayuda en relación al cuidado del recién nacido, o sea también se vale el como pedir ayuda en cuanto a la alimentación en la noche sobre todo, para tener al menos algunos días de descanso completo. Durante el día tomarse tiempo también para sus necesidades básicas, bañarse con calma, o sea mientras pedir que alguien cuide al niño, para su alimentación también, o sea que no descuide esa parte. También hay familia con la cual tal vez no se puede hablar del tema tan extenso, pero se le puede pedir ayuda para cubrir las necesidades básicas, pues comprar alimentos, preparar alimentos, la higiene del recién nacido, higiene de los papás. Se recomienda también el no descuidar o procurar lo más que se pueda descansar, o sea si el bebé está tomando una siesta, aprovechar, aunque sea minutos, pero hacer siestas. La alimentación que a pesar de que se cambie el apetito, tratar de mantenerla lo más sana posible.